La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor en la comunión de la Santa Eucaristía, en la cual nos unimos para vivir intensamente y participar activamente a este encuentro de oración. Saludamos cordialmente a quienes nos escuchan en este momento a través de la emisora Natividad 101.7. También a quienes nos escuchan por Instagram, Facebook, YouTube, por todas las intenciones de cada uno de ustedes, de sus familiares, para que puedan recibir la bendición y aquella súplica que tienen en el corazón, puedan estar muy cerca al corazón del Señor. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón lleno de paz, un corazón, que nosotros podamos participar de esa paz que nos da el estar muy cerca de Jesús. Por todas las intenciones de las personas que han participado en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Venezuela, en Jerusalén, en Ucrania, en el mundo, oramos por la salud de todos los enfermos, oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, el Padre Roberto Arellano, por el eterno descanso de José Audón Pernia Rey y Pablo Alcántara Herrera. Quiero encomendar también en esta Eucaristía una acción de gracias por un año más de vida de Juanita, que en este momento se une a nosotros en la oración a través de Radio Natividad. Le agradecemos a Dios que el Señor la siga bendiciendo y ella siga siendo fuente de bendición para toda la familia y pueda tener un corazón agradecido con el Señor por todas las bendiciones que Dios le ha dado a ella y le seguirá concediendo. Oramos por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por Monseñor Mario del Valle, por Monseñor Juan Alberto, por el trabajo pastoral que llevan en nuestra diócesis, que estamos viviendo este centenario, en estas fiestas del centenario, para que el Señor siga renovando nuestros corazones para mantenernos fieles a la escucha de la Palabra de Dios y dando testimonio en espíritu y verdad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por medio de la resurrección de tu Hijo, nos has abierto las puertas de la vida eterna, concédenos creer fielmente en ti y esperar confiadamente el cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio Unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe Diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios En cada comunidad designaban presbíteros Y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor En quien habían creído, atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia Predicaron en Perge y llegaron a Atalía De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido Con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho Dios por medio de ellos Y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendeciré al Señor eternamente Aleluya Bendeciré al Señor eternamente Aleluya Bendeciré al Señor eternamente Aleluya Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino Señor es para siempre Y tu imperio para todas las generaciones Bendeciré al Señor eternamente Aleluya Bendeciré al Señor eternamente Aleluya Que mis labios alaben al Señor Que todos los seres lo bendigan Que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre Bendeciré al Señor eternamente Aleluya Bendeciré al Señor eternamente Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, dice el Señor en este día, en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, que apenas acabamos de escuchar. La paz les dejo. Y aquí, queridos hermanos, el Señor nos deja este don precioso, la paz. Cuando nosotros vemos las noticias que lamentablemente, en situaciones de guerra, cuando escuchamos estas noticias y en tensiones, tensiones a nivel mundial, incluso de la situación dramática que está pasando en algunos países, en situaciones de guerra, todos aclamamos al Señor la paz. Queremos la paz, queremos la paz, verdaderamente. Y una paz duradera, una paz profunda. Y el Señor nos dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. No es cualquier paz. No es una paz que nos da a nosotros con la seguridad de las armas, como pretenden algunos intereses políticos. No es la paz en poder económico, en poder político. El Señor nos quiere dar su paz, esa paz verdadera que nos da a nosotros el confiarnos completamente en Él. Y el Señor nos dice en su Evangelio que no se la doy como la da el mundo. Por lo tanto, quiere decir que el mundo también nos puede ofrecer a nosotros una cierta paz. Cuando el evangelista Juan habla del mundo, ciertamente no está hablando del cosmos en cuanto a creación, sino está hablando del mundo en cuanto a relación con el pecado, con el demonio. La parte negativa, el mundo. No se la da, no se la doy como la da el mundo. Y esto quiere decir que el demonio o el tentador nos puede ofrecer a nosotros una cierta paz. Nos puede ofrecer una cierta paz que podemos experimentar, por ejemplo, cuando nosotros dejamos dormir nuestra conciencia y permanecemos en el pecado. Y cuando uno permanece en el pecado, vive como en una cierta paz. Por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por una tibieza espiritual. Cuando nos acostumbramos a vivir en el pecado grave. Cuando nos acostumbramos a vivir en el pecado. En el mundo sentimos una cierta paz y por lo tanto estamos allí. No, queridos hermanos. Esta no es la paz del Señor. La paz del Señor es una paz auténtica, duradera. Es una paz profunda. No es cualquier paz. Es la paz de Cristo que Él nos ha querido dejar. Y para esto, queridos hermanos, tenemos que nosotros siempre mantenernos en esa lucha constante. Para mantener la paz. Para custodiar la paz en el Señor. Por esto, por ejemplo, podemos nosotros sentir en algunos momentos el gozo. La paz que nos produce el permanecer siempre en la gracia de Dios. Cuando luchamos, por ejemplo, contra las tentaciones. Cuando luchamos contra nuestros defectos. Aquellos defectos que nos van debilitando en nuestro camino espiritual. Cuando uno está en esa lucha y cuando sabe, es consciente que en esta lucha es el Señor que lucha en nosotros. Vivimos allí en la paz. Cuando nosotros custodiamos esta paz que el Señor nos da en el corazón de poder recibirle. Es la paz que el Señor nos pide. Por esto, nosotros tratamos de mantenernos siempre en esa paz que el Señor nos ha querido dejar. Y esto lo aprendemos de la vida de los santos. Los santos siempre han vivido en ese momento de gracia y en esa vida de paz. ¿Por qué? Porque han querido siempre hacer la voluntad del Señor. Señor, hágase en mí según tu voluntad. Es mantenernos nosotros en esa paz del Señor. En esa paz que también implica el Cordero. El que se ofrece. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decimos también en el momento, danos la paz. ¿Por qué? Porque se ofrece. Así nosotros podemos también ejercitarnos continuamente a ofrecernos nosotros mismos, a ofrecernos para que podamos mantener la paz del Señor en el corazón, en nuestra vida. Así como el Señor que se ha querido ofrecer. Cuando uno se ofrece continuamente al Señor, cuando uno ofrece lo que uno está haciendo, cuando vivimos y aprovechamos vivir ese momento de gracia en ofrecernos, podemos sentir esa paz del Señor. Esa paz que recibimos cuando recibimos el cuerpo del Señor, el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Allí le podemos recibir. Ahí es el que tenemos que abrazar para que esa paz del Señor permanezca entre nosotros. Y es lo que el Señor nos dice también en el momento que estamos celebrando en la Santa Misa, antes de la comunión, le decimos todos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. En cada momento de Eucaristía, queridos hermanos, vivimos nosotros ese encuentro de la paz del Señor. Por lo tanto, cuando vamos a la Eucaristía, cuando contemplamos, no son los cantos los que nos hacen bonitos, o no es si aplaudimos, o no es si bailamos, o no es... Es la paz de sentirnos amados y bendecidos por el Señor. Es la paz de sentir el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida. Es la paz del Señor. La paz os dejo, mi paz les doy. Y le decimos al Señor, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, porque nuestros pecados nos han alejado de esa paz del Señor. Nuestros pecados han quitado la paz, incluso han llegado momentos de tristeza, momentos de desesperación, porque esa es la paz, el pecado, el mundo, la paz del mundo, que nos quiere alejar de la paz del Señor. Y le decimos al Señor, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ¿Y cuál es la fe de la iglesia? Esa fe que nosotros profesamos siempre, en la cual nosotros creemos y decimos constantemente en el credo, repetimos continuamente. Y así es la fe de la iglesia que celebramos en este momento, en esta eucaristía. Y luego el sacerdote nos va a decir a nosotros, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y nosotros sí, Señor, y con tu espíritu. No quiero la paz del Padre, o no quiero la paz del hermano, o no queremos ser la paz de Cristo. Por eso nosotros respondemos, y con tu espíritu, que es el espíritu de Dios, es el espíritu, el espíritu santo que precisamente actúa en nuestra, en la iglesia, es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz de sentirnos amados y bendecidos por el Señor. Es esa paz que nosotros experimentamos en nuestro corazón. Es la paz, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos verdaderamente perdonados con el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la experiencia de que tenemos en el corazón el pecado, y que nos cuesta vencer, y que queremos luchar, y vamos al sacramento de la penitencia, y bastó sacar allí, vaciar el saco, sacar afuera aquello que nos está quitando la paz, porque el pecado es este, el pecado nos aleja de la paz de Cristo. Vamos allí, nos confesamos, y luego salimos, ¿por qué? Porque recibimos la paz del Señor, recibimos el perdón, recibimos verdaderamente el espíritu de Cristo, su amor que viene a darnos vida a nosotros. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de permanecer siempre en su paz, que podamos custodiar la paz del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos custodiar la paz en todos nuestros hermanos. Ahora, en situaciones de pandemia, por ejemplo, se omite el rito de la paz, se omite el saludo, no la paz, se omite ese signo que nosotros nos damos, porque la paz nunca se puede omitir, por eso el sacerdote dice la oración, la paz os dejo, mi paz os doy, que es un signo concreto, la paz nunca puede faltar en nosotros. En la liturgia lo omitimos por situaciones, circunstancias actuales, pero la paz siempre debe estar en nuestro corazón, mientras nosotros pensamos y pedimos al Señor, y espero que así lo estemos haciendo, pidiéndole al Señor la paz por el mundo, para que cesen las guerras, pero nosotros tenemos que dar de nuestra parte, para que haya paz en el corazón, para que haya paz en mi vida. Yo no puedo desear la paz en un pueblo, en una situación que está de guerra, cuando siento que mi corazón está dividido, cuando siento que están las bombas allí internas que no me dejan vivir en esa presencia del Señor. No puedo desear la paz y la cese de la guerra en un país determinado, en una región determinada, cuando vemos en la casa que vivimos en una guerra concreta. Allí, queridos hermanos, es la paz del corazón, la paz de nuestra vida, la paz de nuestra alma, y nosotros podemos vivir. ¿Cuántos de nosotros pensamos, por ejemplo, cerramos nuestros ojos y nos cuesta hacer silencio? ¿Por qué? Porque continuamente estamos en una guerra interior de ruidos, de escándalos, y vivir el silencio, la paz del Señor, que nos da a nosotros vivir en ese encuentro con el Señor. Por esto, queridos hermanos, yo les invito a vivir este momento, este encuentro de oración, especialmente ustedes, queridos hermanos, que se unen a nosotros a través de Radio Natividad, a vivir este encuentro de oración como un verdadero encuentro de paz con el Señor. Cuando vamos a la Eucaristía, podemos decir, voy a encontrarme con la paz, con el Señor, voy a encontrarme con el Señor que se ha querido quedar con nosotros, en el sacramento de la Eucaristía. Cuando recibimos el cuerpo del Señor, estoy recibiendo la paz en mi corazón. Allí está, en la morada preciosa del cuerpo de Cristo, nosotros recibimos en esa morada de nuestro corazón, sabiendo que el Señor nos ha dicho, la paz les dejo, mi paz les doy. Nos quiere decir, yo me quedo con ustedes, allí estoy, les doy mi paz, se da a sí mismo. Por eso, pidamos también a nuestra Madre, María Santísima, ella que es la Reina de la Paz, que interceda por nosotros. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la Palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Monseñor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, Monseñor Mario del Valle, Juan Alberto, por todos los sacerdotes, para que podamos ser instrumentos de paz, llevando el amor de Cristo a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Monseñor. Por las autoridades civiles, para que trabajen verdaderamente por la justicia, y una de las obras de la justicia es la paz. Para que reine siempre la justicia en bien de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por aquellos que se encuentran solos, por aquellos que sienten tribulaciones en su corazón, por aquellos que se sienten angustiados y desesperados, para que el Señor les dé la paz del corazón, pueda hacerse presente en la vida de cada uno de ellos, roguemos al Señor. Y lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular, por quienes hemos encomendado al inicio de esta Eucaristía. Por los familiares nuestros, benefactores, amigos, por todos aquellos familiares nuestros que han partido a la eternidad, por aquellas benditas ánimas que nadie tiene quien ore por ellas, para que el Señor les tenga descansando en la felicidad eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Damos gracias a Dios por un año más de vida de Juanita, para que el Señor la siga bendiciendo, y por todas las personas que hoy han estado de cumpleaños, para que el Señor les bendiga en abundantes bendiciones y permanezca en ellos siempre la paz del Señor. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, que participamos en esta Eucaristía en comunión, para que podamos abrir nuestro corazón de puerta en puerta al Señor y vivir en la paz que Él nos da. Podamos cada día luchar para mantener y defender la presencia de Jesús en nuestra vida. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre que es transformado en cuerpo y sangre. Amén. 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 Bien hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la raza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las amigas. Acepta Señor los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, que nos están el cielo y la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! 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 Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, fe, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, 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 cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, Danos, 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 danos la paz Danos, 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 danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos son los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén Amén El que come mi cuerpo y bebe mi sangre Permanece en mi y yo en Él El que come mi cuerpo y bebe mi sangre Permanece en mi y yo en Él Pan de vida, sacramento inagotable Pan de vida, el banquete del Señor Pan del cielo, sacrificio admirable Pan del cielo, gran misterio de amor El que come mi cuerpo y bebe mi sangre Permanece en mi y yo en Él Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Pasión de Cristo, confórtame Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Llámame y mándame a ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Mira Señor con bondad A estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos Y condúcelos al gozo eterno de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecidos al Señor por la paz concedida a nosotros en este sacramento de amor Por quedarse con cada uno de nosotros Por habernos dejado el don precioso de la paz Podamos nosotros permanecer siempre custodiando la presencia de Jesús El gozo y la alegría que nos da al sentirnos amados y bendecidos por el Señor Pedimos al Señor que nos siga bendiciendo Que María Santísima nuestra madre celestial Ella que es la reina de la paz Interceda por nosotros Le decimos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Gracias a Dios Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva que solo encuentro en ti Por darme una esperanza Por darme una razón Camino de tu mano tuya soy Señor Gracias por darnos a María Ella es estrella que nos guía Gracias por cada acaricia Por entregarte cada día Gracias Solo quiero darte gracias 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 Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén